Un mensaje importante para la república, para toda la nación, a continuación del excelentísimo señor presidente. Querido pueblo salvadoreño, estamos a punto de iniciar lo que es el desfile ahorita de los payasos. Queremos enseñarles y decirles que estemos contentos, felices y alegres. Vamos a hacer un desfile normal, un desfile ameno, continuo, un desfile súper bonito. Hoy, el día de hoy, vamos a lo que es legalizar que los payasos tengan subsidio, van a tener subsidio todos los payasos. Zapatos, narices, peluca, pintura, todo lo demás. Así que le hacemos la invitación también para que todos los payasos que se estén enfermos, vamos a darle lo que es la leche mejorada. Una leche que traemos desde un país lejano, así que para todos ustedes, los invitamos a que ustedes vengan y disfruten la gran variedad de cosas que traemos en el desfile. Querido pueblo salvadoreño, estemos siempre pendientes, atentos, contentos, felices, porque la inversión continúa. Bueno, estamos aquí presentando este bonito mensaje de parte de nuestro amigo Marangulo, que está siempre presente en todos los eventos. ¿Verdad? Él va a ser diputado en las próximas elecciones, ¿verdad? Estamos gestionando para eso. Así que yo por ahorita voy, no en el desfile, sino que voy para otro lugar. Para un país de Sudamérica, vamos a tener ahorita lo que es una cosa diferente. Vamos ahorita para el Carnaval de Río de Janeiro. Muchas gracias, he dicho. ¿Qué piensa, señor presidente, sobre el cambio que ha habido en la cúpula del señor Sánchez Serén, que ha renunciado? ¿Qué piensa sobre eso? No me he enterado porque nada es por Brasil. No me he enterado. Ah, no se he tirado. No me he enterado. Y ahorita me van a pasar el rollo, ahorita estamos esperando, procesando información por medio del Facebook. Ah, ok. Correcto. Cualquier cosa pregúnteme por Facebook y estamos. Cualquier cosa pregúnteme por Facebook y estamos. Cualquier cosa pregúnteme. Cualquier cosa pregúnteme por Facebook y estamos. ¡Metece que está lloviendo, metece que está lloviendo! ¡Metece que está lloviendo!